Me sorprendió que me llamaras. Tengo curiosidad, ¿qué es lo que quieres decirme? Que he decidido cooperar contigo finalmente. ¿Qué bien? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Sí, ¿por qué? Porque ahora sí quieres. La última vez te negaste rotundamente a ayudarme. Me despidieron esta tarde. ¿En serio? ¿Por qué? No sé. Me gustaría saberlo. Son unos malagradecidos. Trabajé muy duro y muchos años. Ahora me arrepiento de ello. ¿Y qué es lo que quieres decirme? ¿Qué quieres saber de ellos? Pregúntame y te contaré. Veamos. Ismael sale con alguien, tiene alguna aventura, engaña a Selenia. Eso aún no lo sé, pero... ¿Puedes investigarlo? ¿Cómo podrías saberlo? Ya no trabajo en la empresa de los Bural. Ilse, para mí eras útil cuando trabajabas allí. Ahora ya no. Ven, Flor. Sí, señora. ¿Dónde está Ismael? Lo vi estacionar su auto hace unos minutos, señora. Tráeme mi abrigo, por favor. Sí. Ismael. ¿Acabo de llegar? No fuiste a trabajar. ¿Dónde estabas? Estuve fuera. ¿Y qué estabas haciendo? Mi madre ha estado enferma. La llevé al hospital. En serio, lo siento. ¿Ya está mejor? Sí, ya. Gracias. No es nada grave. ¿Pero su situación es más grave que la de Selenia? Perdón, no comprendo. ¿Cuántas veces llamaste a Selenia hoy? Creo que no fue ni una. Cada vez que te llamé, tenías el teléfono apagado. No tenía señal. Tenemos un trato, Ismael. Me prometiste que siempre estarías con Selenia y que no te alejarías de su lado, ¿no es cierto? No la lastimes. Ni se te ocurra. No me orilles a mostrarte los límites de mi poder. ¿Entiendes? ¿Negocios? Claro, ¿qué más podría ser? ¿Entiendes, Ismael? Mañana tú llevarás la reunión. Mamá, mi esposo será como tú de exitoso. Amor, no te preocupes por mamá. Es muy estricta. No dejaré que te maltrate. Raúl, no me llames. Basta ya. Lleva el mío al estudio, por favor. Mamá, ¿trabajarás? ¿Dónde estás? ¿Qué buscas? Mi disco favorito, el de la portada roja. Está arriba, en la habitación. ¿En serio? Iré a ver. ¿Hola? Mi amor. Sara. Ya no soporto más. ¿Qué pasó? ¿Te volvió a llamar Oscar? No, es peor. Es Eleonor. Me regaña todo el tiempo. ¿Por qué? Dice que a su hija no la cuido bien. ¿Ah, sí? ¿Quién se cree que es? No tiene por qué hablarte así. Llegó la hora. Diles que ya no puedes, que no quieres seguir con esto. Amor, te llamo luego. Está bien. Llámame mañana. Sí, lo haré. Amor, ven. Ahora. ¿Qué es esto? Te compré un regalo. ¿Por qué? Porque mi vida eres tú. Porque me haces muy feliz. Vivamos una vida llena de amor, Ismael. Gracias, Selenia. ¿Habría deseado comprarte algo? Cielo. Por cada día que paso es un regalo. Recuerda que no tengo tiempo. Por eso, quiero apreciar cada día. No digas esas cosas. Deja de hacerlo. Viviremos. Yo te haré vivir. Envejeceremos juntos. ¡V Journo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo olvides. No lo olvides.